Muy buenas, yo soy Francisco Javier Jiménez. Llevo en el mundo de la pesca prácticamente toda mi vida, aunque luego sí que es verdad que uno tiene un parón por la... vamos a llamar la edad del pavo, la edad esta que tenemos todos de salir de fiesta y tal, se abandonó y luego retomé la pesca gracias, en realidad al carcisi me dediqué gracias a un pescador que me encontré en el río, fuimos a pasar un amigo y yo el día al río con nuestras cañas y nuestro maíz pinchado en el anzuelo y me encontré con un chaval que tenía allí una parafernalia de trastos, picas, alarmas, yo no entendía nada de lo que tenía, le pregunté incluso si era biólogo o algo, estaba estudiando el agua, me dijo que no, que era una modalidad, que estaba introduciéndose en España, que se llamaba Carphisi, que me dijo algunas páginas donde podía conseguir algunos artículos, que una de ellas es Cebo Carp, donde yo compré la mayoría de las cosas cuando empecé. Luego más tarde conocí a mi gran amigo Diego, quien es el gerente de Covisa Carp y que bueno, gracias a él, a su trato y a todo lo que hemos creado juntos, hoy puedo decir que soy el pescador que soy y gracias en gran parte a él. Bueno y a partir de ahí ha sido dedicación 100% a esta modalidad, llevo ya más de 20 años en ella, dedicadas 100%, no tengo otro hobby, no tengo otra pasión, yo le dedico el 100% al carphishing y bueno, desde el 2017 llevo dedicándole, compartiendo esta pasión con la creación de Cebos. Tengo aproximadamente unos 7 años, 8 años de experiencia ya, creando mis propios Cebos, sin comprar absolutamente nada creado ni nada hecho, fabricado por otras personas, única y exclusivamente me fabrico los Cebos por y para mí y bueno, hemos llegado ya a un nivel que como digo yo, el Carphisis nos quedaba corto, nos hemos metido en este mundo y después de 7 años de pruebas y de perfeccionar el Cebo, pues hemos decidido que lo vamos a sacar al mercado, vamos a meternos casi de lleno y bueno, estamos dando los últimos retoques ya en cuanto a, por ejemplo, colores de pop-up, sabores, líquidos, los últimos retoques para que por fin tenga la gente algo en las manos, pues como lo tengo yo, son los Cebos con los que llevo pescando 7 años y creo que es la hora de que vean la luz, después de tantas, tantas, tantas pruebas, tantas pruebas ha llegado su momento. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que llevo utilizando desde el 2017 y su composición, ¿vale? Empezamos por esta, es una bola con una base salada, ¿vale? y su aroma es un aroma a arándanos, frutos rojos, algo así podríamos decir. Lleva también algo de calamar, hemos mezclado las harinas, sobre todo las bases saladas, con harinas de pescado y harinas de calamar y bueno, el resultado es este, una bola, podemos decir, mixta, que es dulce y salada a la vez, pero que tiene una trayectoria brutal. A mí es una de las bolas fetiche y bueno, ahora os voy a mostrar su composición por dentro, podemos encontrarnos hasta micropeles, esto es un micropeles de krill, tiene micropeles de krill, cáscaras de concha, de ostra, en fin, una calidad en una bola artesana, ¿vale? Ahora vamos a pasar con esta, esta es una base vegetal, totalmente vegetal, y el aroma es lácteo, o sea, es una bola también lleva mucha proteína láctea, y el aroma es un aroma toque a chufa, podemos decir, cañamón, ¿sabes? Está basada en vegetales, ¿vale? Es una bola más vegetal. La composición también, la podemos ver por dentro, como aquí sí que se diferencian los micropeles bien, se diferencian los cañamones, lleva cañamones molidos, y bueno, es una bola totalmente vegetal, con mucha proteína láctea y un aroma muy, muy, muy tipo bollo, tipo galleta, podremos decir así, para familiarizarnos con ella, para poder darle un nombre al olor, pero en realidad es una bola vegetal, por así decirlo, con una base vegetal, y muy láctea. Bueno, y seguimos con esta. Esta es una bola que está hecha a partir de extractos de algas, ¿vale? Extractos de mejillón, y extractos de ostras. O sea, es una bola, podemos decir, de los productos que ellas encuentran normalmente en su hábitat. Es una bola hecha a partir de harinas de marisco, aquí vemos un cachito de ostras, cañamones, y con un aroma a frutos del mar que tira para atrás. Igual las podemos deshacer con un simple movimiento de los dedos, es una bola totalmente fresca. Bueno, y por último, tenemos esta. Esta, la base es cárnica, totalmente cárnica, harinas de carne, extracto de pollo, hidrolizado, harinas de hígado, hidrolizados en líquido de pollo y de hígado, y el aroma es mostercrán. O sea, es una bola totalmente cárnica, y aparte, vamos a hablar del rebozado que lleva. El rebozado que lleva son unos microorganismos biológicos, que son unos activadores de la bola. Lo que conseguimos con esos microorganismos es que la bola, estando en el bote, esté trabajando, porque esos microorganismos son para hacer la digestión, o sea, ayudan a la descomposición de la bola. ¿Qué hacemos con esto? Pues que la bola esté trabajando desde el momento que está en el bote, vamos, desde el momento de su fabricación. Es una bola, podríamos decir, súper, súper, súper potente en atracción, en aminoácidos, y es una bola, que sobre ella lo único que cabe decir, que es que pesca lo pescable, o sea, un todo terreno, por así decirlo. Es una bola para competición, por así decirlo, en realidad. Y por último, tenemos los mismos sabores y los mismos olores y las mismas bolas en sus pop-up, de diferentes colores. Y esto que tengo aquí es la creación de una conversación entre amigos, ¿sabes? Hablando de pesca y de para allá y de para acá, y es la mezcla del extremo de lo dulce con el extremo de lo salado, ¿vale? O sea, es puro pescado y pura fruta. Esta bola podríamos decir que es el fruity fish que hemos probado tantos pescadores de Inglaterra, ¿vale? Es el sabor a pescado con ese toque afrutado que tiene, y como lo veis, las bolas son fresquísimas. Y bueno, eso de momento es el trabajo que estamos haciendo, que va a ver la luz muy pronto, y espero que lo tengáis en vuestras manos lo antes posible para que os den las mismas alegrías que me están dando a mí. Un saludo y buena pesca.